Hola a todo el mundo, en este video yo quiero, te siento, hola, en este video yo quiero hablar en español, porque hoy yo practico, yo quiero practicar español e italiano, primero italiano yo practico por tres horas, y después yo practico español por tres horas, por seis horas por hoy, y yo quiero hablar un poco en español ahora, por YouTube, y yo quiero decir mi experiencia en España, porque yo he visitado España por un mes, yo estuve en Málaga, Granada, Córdoba, Madrid, Barcelona y Cadaqués, y para mi mi favorito lugar es Granada, porque me gusta mucho Alhambra, y también mezquilla de Córdoba, porque me gusta mucho, me gusta mucho más de Córdoba, porque la historia allí es muy, me gusta mucho la historia con los árabes, porque hay muchos árabes, todo en Alhambra, la jardín es muy bonita también, y también en mezquilla de Córdoba me gusta también, porque es algo nuevo para ir, para ver un mezquita, y dentro de mezquita hay una iglesia, 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 enrique iglesias, no, una iglesia dentro, y yo, no, lo siento por, pero mi español no es muy bien, pero para mi, yo jamás veo, no, yo ningún veo algo como eso, jamás veo, ah, joder, vale, yo no sabe como decir, pero, I've never seen it before, algo, como eso, y, para mi, cuando yo estuve en Granada, es muy calor, que todo en España para mi, porque en Barcelona, Barcelona, Madrid, Granada, Córdoba, Granada, es muy calor, y Málaga también, pero Córdoba para mi es muy, muy, muy calor, y en la noche también, en la noche, yo no puedo dormir, porque yo, como se dice, yo no sabe como se dice esto, pero, yo, 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 yo hace esto toda la noche, yo, yo, yo necesito, yo necesito una, un afán, para, para dormir, porque es muy difícil, y, pero Córdoba me gusta mucho, me gusta mucho, y también es muy bien para practicar español, porque en Córdoba, no, no hay mucha gente que habla español, toda la gente, solo habla español, que, no hay una, en Córdoba, no hay un, yo olvido que yo decir, en Córdoba, no hay mucha gente que habla inglés, solo, yo solo, yo solo hablo español, y para mi es muy bien, porque yo quiero, yo solo ir a España, para mejorar mi español, y para hablar con la gente, y por eso, es, es muy bien, y, cuando yo quiero comprar algo, yo no, yo no puedo decir inglés, porque ellos dicen, lo siento, yo solo hablo español, en español, y también en McDonald's, hay, porque yo pienso en McDonald's, la gente que trabaja en McDonald's, pueden, pueden hablar en inglés, pero no, para mi, yo no puedo ver, ver, alguien que, habla en inglés, en Granada, para mi, no Córdoba, lo siento, y, y para mi, por, por este, la primera vez que yo no ir a España, cuando yo, estudio, eh, practico, estudio español, y no puedo hablar, muy bien, pero, después, ir a España, por, eh, un mes, yo puedo hablar un poco más fluido, un poco más, un poco más, un poco más rápido, y, 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 cuando la gente habla conmigo, yo puedo entender, también, un poco más bien que, antes, porque, para mi, Andalucía, 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 debajo de España, la gente que habla en español, ahí, tienen un acento, un poco, rápido, y, cuando ellos hablan, es un poco, es como, las palabras, es corto, y, para mi, yo, y, yo, yo, lo puedo entender, pero, ahora, por un, por un mes, ahí, yo, puedo, entender, yo puedo, entender, la gente, ahora, por que yo, yo, estoy aquí, por un mes, y, yo hablo, con la gente, y, con eso, yo, yo, estoy un poco, mejor, que, antes, pero también yo cuando estuve en España yo encontré alguien de South America un mexicano y cuando él habló con mí yo no entiendo nada porque él tiene un acento muy fuerte es mi primera vez para hablar con un mexicano de México y para mí normalmente yo veo una persona con este acento en YouTube o en las películas y yo puedo entender pero alguien que tiene un acento de México mi primera vez yo no entiendo nada y yo todos los tiempos dice que que dices puedes hablar un poco despacio por favor porque yo no entiendo nada pero ahora yo soy como se dice ahora yo soy acostumbrado con los otros acentos porque hoy todos los días yo oigo a alguien de México Argentina Chile o Colombia y yo practico con eso para oer otros acentos para mejorar mi oír y después cuando yo hace una conversación con alguien que tiene un otro acento yo puedo entender un poco más que antes. Vale, muchas gracias para ver mi malo español y mi piccolo video y gracias.